¿Eh? ¡Señora! ¡Está viendo pornografía a su hijo! ¡Ah! ¡Ah! Ya me chingué a uno que otro niño, eh Ya me chingué a uno que otro niño No estén haciendo esas madres, por favor No estén haciendo esas madres, por favor, güey Ya me chingué a uno que otro niño, güey Que andaba spameando chinos Ya, ya con eso debería devastar, Charlie Ya ahorita ya se están puteando ¿Qué estás viendo, Cameron? ¿Qué estás viendo? Ya, no, ya ahorita debe estar como que una que otra mamá, güey Puteando, eh Puteando a los niños